A ver cómo lo salgo. ¡Hola! 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 Respeto a lo que ordena el humildes hermanos, Alfredo Neiva, mi madre es mi gran maestra, Correr no te extraño, no te de olvidar Los autos son mi gran pasión Navego una gran colección Me siento más fuerte que nunca Saludo al abuelito firme y total Aijado siempre anda activo Con un antioqueño me pongo relajado Borranchoso, por Culiacán Es donde me miran vaciar Soy el ratón, pues yo pido Soy Luzmarinco del Char Es difícil no tenerlo aquí a mi lado Y me duele que no estoy Siempre voy a recolarlo Hay que seguir Adelante que siga la matadando Y el ratón se le peló de fuego al gato Ay no se mocha la nada La chapiza sigue armando Y el ratón se le va a단 ¡Vamos! ¡Vamos!